El sentido araña. Vale, me voy a quedar solamente con las armas. Vale, me voy a quedar con las armas. Porque las armas las podemos desmontar. Vale. Pero porque vas a... A ir mejorando poco a poco... El tiempo, en plan... Atacando al enemigo. ¿Me puedes recordar? ¿Qué es lo que te quería enseñar? No había contesto. No. 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 Y te aviso, será Pues no lo sé Coño, hola Hazme caso Hazme caso No lo sé No sé si sería importante No sé si sería importante Lo voy a mirar, tío A ver Como yo grabo todo Yo lo último que hice es coger la holocinta de Raider La cual Escuchamos en directo A ver Y A ver A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete! No hay nada. No hay nada. Si, yo estaba rayado. Digo que... Supongo que le iba a enseñar a este hombre. ¡Vamos! Mejorar el sueño. Ah, porque claro, te tendrás que ir a dormir a las 8, ¿no? ¡Buenos, Babu! Bueno, claro, cabrón, es que tú duermes un cojón y medio. Yo si me tengo que despertar a la hora que te despiertas tú, me duermo a esta hora. Que sería... Una hora antes para ti. ¿Cómo estamos? Muy bien. No me puedo quejar, la verdad. Bastante... Bastante contentos. Con más o menos todos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo se me do... Se me partió la pata? No me vio. No me vio. No me vio. Esto acá... Voy a reparar. Bueno, voy a reparar. A lo mejor me toca vender. Espérate. Vamos a ver. Espero que esta baliza sea lo único que necesitemos para encontrar... No sé si preocuparme... O no. Porque no va en broma. Duermes muchísimo, tío. Si lo normal en una persona adulta son... Ocho horas. Siete. Inclusive, si... Si está un poco... Nole, vamos a hacer diseñador. Nole, pasó nada. Nole, vamos a hacer la property. Nole, vamos a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ayayayayayayayayayayayayay voy a tener el mensaje un segundo daré por hecho que lo que pone realmente en el mensaje es porque si no me pongo la alarma a las 5 y me piro ahora no creo que pueda abrirla va a salir worth it eh es yo lo que mejor te venga al final tú eres el que conoce tu cuerpo si quieres hacerlo de privar el sueño yo voy a estar en directo ya que he cenado y estoy con energía y tal voy a estar mínimo hasta las 12 y si no me da sueño seguramente esté hasta la 1 ya aproveche porque estoy con un vicio quien no me lo aguanto ni yo al palau no 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 es un placer ayudar que es lo que sucede una manada de necrófagos salvajes anda por aquí tenerlos tan cerca es muy peligroso y necesitamos que alguien acabe con ellos no no porque vino una hora simplemente que tenía libre vino en la moto no hay problema ya me he librado de los necrófagos será un alivio no tener que buscarlos debajo de los troncos y de la chat